Las noticias falsas suelen ir acompañadas de imágenes para dar impresión de credibilidad. Por ello, para poder comprobar su procedencia, te recomendamos usar estas cuatro herramientas desde tu computadora o el navegador de tu celular. En los comentarios te dejamos la descripción de las páginas. Tenemos la extensión para Google, Reweave. También podemos usar el motor de búsqueda de imágenes de Google. Puedes hacerlo desde tu computadora o celular. Otros sitios web que te recomendamos son ThinkA y EpsicData para comprobar la autenticidad de las imágenes. Evita ser engañado. Aprende a informarte sobre la COVID-19.